Música Los egresados son la presencia viva de la universidad en la sociedad. En este sentido, nos da una inmensa felicidad el que nos hayan acompañado en este encuentro y que les pedimos que no sea la última vez que nos visiten, que vuelvan a los cursos, a los seminarios, a los semilleros, que se inscriban a los programas de formación posgraduada. Para nosotros es fundamental que sigan visitando esta universidad de Antioquia y sigan comprometidos con sus procesos de formación. Y también necesitamos su experiencia, esa que ustedes han adquirido durante todos estos años en sus instituciones educativas para que la compartan con nuestros estudiantes en los programas de licenciatura. Es esencial y fundamental que los egresados de la Facultad de Educación vuelvan a la Universidad de Antioquia, ahí está su casa. Es bien importante porque, primero, es un acto de alegría, de amistad, encontrarnos con nuestros compañeros de hace algunos años. Y, segundo, porque podemos establecer unas relaciones para que las escuelas se acerquen más a la universidad y la Facultad de Educación se acerque más a las escuelas. Esta relación de diálogo, esta relación intercultural, hace que sea posible que la educación mejore mucho en su calidad. Entre más conversemos, entre más dialoguemos, entre más cerca estemos, podemos mejorar las vidas de nuestros estudiantes. Soy San Cristina Acevedo, licenciada en Educación Especial. Soy Facultad de Educación, soy UDA. Soy Cristiano Tálvaro, licenciado de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y la Maestría en Educación. Soy Facultad de Educación, soy UDA. Jorge Hernán Pérez Restrepo, egresado de la Facultad de Educación en el programa Educación Artes Plásticas en 1985. Soy Facultad de Educación, soy UDA. Mi nombre es Elvia María González Agudelo, soy egresada de la Facultad de Educación, soy Facultad de Educación, soy Universidad de Antioquia. Mi nombre es Diana Lisset Otálvaro, soy egresada de Pedagogía Infantil del año 2015 y soy Facultad de Educación, soy UDA. Soy Facultad de Educación, somos UDA. Nuestro agradecimiento por su presencia, soy Facultad de Educación, soy UDA. Soy Facultad de Educación, soy UDA. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video